perdonen la despeinada que estoy acabo de regresar de grabar vídeo para ustedes sembrando las plantitas que seguro que ya lo vieron voy a ponerme a cocinar ya 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 miren acá tengo mi sartén que está esperándome para hacer el sartén de verduras y conra terminar de hacer su vídeo del pay para ustedes también así que vamos a ponernos en acción a mí esta inspirada y sembrando afuera también miren es un día muy bonito miren a tu un voto rico ahí relajado me acaba jugando con la tierra por ahí estaba plantando sus sus plantitas mía y ahí está lo que hemos plantado y hay que bonito bueno y te voy a cocinar para conversar porque es tarde por ponerme a grabar el vídeo chicas me compré guantes y no lo he usado si soy yo no amiguitos yo creo que es la falta de costumbre porque siento que no me deja hacer las cosas rápidas que más bien me hace torpe bueno ya está la sartén caliente voy a poner el pollito mi arrocito y hasta acá rico rico y así estamos pasando el domingo miren esa mandarinita que compré en coco están bien ricas chiquititas como su amiga eva así pero esta vez tan rica lo compré en coco mi carne un tubo está muy muy feliz allá ladrando amo el cielo de colorado militos lo amo muchas veces quiero cambiar mi lugar pero este sol y ese cielo azul me hace dudar yo siento que el cielo azul el sol siempre es como me da alegría no continuar y aquí ya terminé de servir para mí rico ya está me falta un poquito más de como llaman esto más maicena perdón pero amiguitos ya no tenía así que más tarde no quiero comprar para mañana que también hago lo mismo pero voy a cortar ahorita las verduras para mí amiguitas estamos ya grabando el vídeo para ustedes de los pais y como al final me olvidé que solamente tenía una fuente para pais ahora estamos utilizando nuestra sartén que no usamos mucho así que ahí está no corta así es así es entonces un país va a ser en una sartén y el otro país pobrecito con los únicos críticos son nuestros hijos sí exacto solo disfrutan de eso se trata ok vamos a guardar todavía estas bolsitas no mi amor porque vas a utilizar todavía para lo otro no vamos a dejar esto aquí voy a ayudarle a limpiar un poquito aquí vamos con el chef conrath preparando su salsa mezclando su salsa al blueberry está rico está rico sí chicas sí es rico en verdad que sí yo creo que pueden hacerlo también con los arándanos frescos arándanos decimos creo que es en español si es que no me equivoco sí arándanos son y en inglés se dicen blueberries allá está leyendo su receta para compartirles a ustedes nuestro chef está haciendo dos países diferentes al mismo tiempo han visto lo experto que es conrad a su estilo pero muy rico amiguitos como como conrad miren el chef detrás de cámaras y que decías que bonito también no a tu salsa mire está ahí andrecito estaba botando todas las cajas porque estaba arreglando el frigider todo esa parte de ahí lo que compramos para la semana ok vamos a hacer el siguiente voy a grabar y chicas porque ahora hemos puesto aquí el de cherries bueno mire está que pasear con sus mandarinas por toda la casa con esa mandarina la pura hija que tengo que grabar que tu papá va a hacer el video ¿sabroso? 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 tu mandarina su agua ¿para qué sirve el agua hijita? para tu boca para tu boca ¿para qué más? jugo no jugo no solo agua ¿no? es bueno para tu boca ¿y para qué más? ¿solo para tu boca? ah muy bien ok voy a grabarles chicas porque mi chef ya me está adelantando y me hace perder todos los pasos y por acá está Andrecito ¿cómo te fue en la iglesia mi amor? bien ¿te encantó? miren la mandarina que se está pelando su naranja ese es muy bueno no, lo haces muy bien hijito dice que no tienes uñas ahí está, ¿ves? muy bien yo te ayudo con esa parte espera Mr. Conra con Miss Mia los dos son chef? qué gracioso ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿vamos a comer nada más Andrés? la mejor parte ¿no? la mejor parte ¿no? ya es perfecto va a estar ahí ya no, ¡me lo hice! ¿no lo hice? tú lo hice abajo y yo lo hice aquí ¡ahhh! 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 papá y tú ¡ahhh! 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 y mi papá ¡ahhh! 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 no no y ahora vamos a ponerles en el frigider nuevo para 45 minutos y después sacamos y cocinamos ahora ya que termino mi chef voy a limpiar amiguitos perdón hijita te estás ensuciando y voy a ayudar a limpiar todo esto ya casi terminado tu vídeo conrad y 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 Amiguitas, mis plantitas del video que hoy día lo grabé sembrando las semillas y trasplantando, lo voy a poner acá en esta tapita que tengo de otros envases que se rompieron y ahí los tengo, los voy a poner todos acá porque de aquí el sol entra muy bien en la mañana y también cuando se oculta también les va muy bien, entonces siempre tienen sol y luz y bueno, bueno para que no me logre el piso y pues todos juntitas y así no me ocupo mucho espacio o no las veo por acá encima porque no me voy a ver me gusta ver, siento como un desorden, voy a traer las que están afuera, porque a pesar que ustedes ven que hoy día hubo un sol muy bonito, los que vieron mi video, ya ahorita está frío nuevamente, entonces ya hay que meter todas estas cosas porque el hielo le puede dar y los puede matar, más que hay que tenerle cuidado cuando están bebitos, como todo criatura, son de más cuyallos. permiso, 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 ajá, Mr. Conrad está leyendo sus cosas, aquí, ok, vamos a acomodar acá, voy a hacer espacio, así, ¿quién tengo aquí? ¿Lo vas a enseñar tu maquillaje a las amigas? ahí agarró mis cosas por lo visto, pero bueno, no le digo nada porque no, no los destroza, no le mete el dedo, no, lo hace con mucho cuidado y lo deja cerradito bien, ¿verdad? mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, es papá, ¿es para tu papá? ¿tu papá es tu amigo? he's my girlfriend, oh, my boyfriend, no girlfriend, he's my girlfriend, my boyfriend, my girlfriend, sí, ajá, que bueno, que yo sepa, boyfriend es novio, enamorada, algo así, enamorado, perdón, ay, gracias por tus flores, mi preciosa, no se pinta, me da risa, parece a la chaposa más sabrosa de la, ¿te acuerdan de esa gaseosa, la chaposa más sabrosa? así parece, ajá, 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 ajá ya quiero un descanso, voy a llamar a mi esposo que ya se me fue mi chef a la computadora, seguro relajarse voy a llevarlo a mirar este algo, porque tenemos 50 minutos del pay ahí, vamos a mirar algo y cerrarlo porque ya el domingo se terminó amigos, así de rápido, ya se fue el domingo, no he bebido nada de agua y miren estos de aquí me lo dicen estoy reteniendo sodio, bien fajada y voy a llevar otra agüita y ya está, ay tenía que hacer mi agua de jamaica para llevar mañana al gimnasio, porque de lunes a viernes estoy tratando, o he comenzado de tomar el agua de jamaica para ayudar a drenar todos los líquidos y ya amiguitos entonces, aparte que es muy bueno lean ustedes, hagan sus propias investigaciones es super bueno el agua de jamaica así que voy a hacer eso y ya no lo hago temprano amigos hoy día ya no, porque ya no más no más quiero saber en la cocina Juan Rat no está casi a jugar videojuegos creo no me gusta prender la luz tan temprano afuera vamos mira chicas tienen su lugar para jugar videojuegos al otro lado y ya vinieron a mi cuarto creo que ya no los debo dejar mis mía que has hecho aquí en mis cosas miren ve lo deja todo en su sitio amiguitos nada deja desordenado yo bueno ese desorden es mío pero mi labial lo ha dejado en su sitio todo lo que ha hecho eso es lo que me gusta de ella por eso no le digo nada ella lo puede agarrar verdad mi reina puedes agarrar verdad siempre y cuando dejes las cosas en su sitio verdad y no los malogres muy bien amiguitos bueno ya después de dejar nuestro pay en el horno estamos aquí con Conrad en la camita vamos a mirar esta serie que es House of Go House of Ho Ho el apellido de una familia no es en Netflix es de donde Conrad eso es una app que se llama HBO Max HBO Max ok y trata de una familia que vino de de Vietnam que vive en Houston ahora y tiene muchos negocios tiene mucho dinero y es que mucho real tiene su familia y está bonito me gusta así que aquí andamos saben que era lo bonito de esa familia amigos que los papás son emigrantes no sabían ni hablar el inglés no Conrad y trabajaron en un grifo al llegar aquí a Estados Unidos y ahora hasta jet privado tienen imagínense y bueno los hijos sí ya crecieron aquí si no me equivoco creo que vinieron huyendo de una guerra algo así si no me equivoco como refugiados bueno en Dallas ah Dallas no están en Dallas ahora pero viven en Houston oh ya ya así bueno vamos a disfrutar si quieren ver ya saben dónde están lo único malo amiguitos es que no hay subtítulos en español pero bueno si aprendemos más inglés verdad si llego a su tiempo pero yo siento que falta un poquito vamos a cocinarle maybe 5 minutos más para que se dora ya bañé a mía Andresito trae los dos pies ¿está frío? no es tibio ajá tibio está cansadito mi hijito no mi amor estás cansado ¿verdad? sí no estoy cansado ¿por qué estás cansado? yo estoy todo el día estudiando estudiando español ajá sí amiguitos estoy todo el día estudiando español me alegra muchísimo en verdad bueno voy a llamar a papá para que pueda terminar de hacer su video vamos a sacar el helado ¿puedes sacar el helado mi amor? sí mamá ok ya hola hola han terminado los pies acabamos del horno metimos afuera para que se enfriaran y bueno es casi nueve de la noche podemos comer los pies que empezamos a hacer como once y de la mañana ok 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 eso es blueberry y cherry miren ¿cuál quieres? el cherry o blueberry miren no come esos pies no no cherry ok mmm ¿quiénes? 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 eso es muy bueno y yo lo toco y es muy bueno me gusta me amaste aunque yo no te buscaba me escogiste desde que nací siempre con detalles hermosas palabras hermosas palabras sosteniendo mi vida en ti un helado encima un helado encima siempre con detalles hermosas palabras sosteniendo mi vida sosteniendo mi vida en ti y como no andres tu papá hace pies ricos ¿no? sí la verdad sí chicas bueno vamos a comer hoy día Joel Blueberry que fue el del video de Conrad y Conrad va a comer los de cherries ahí estamos repartiendo y como siempre con un heladito amiguitos les acompaña y esto es una delicia definitivamente así despedimos esta noche con este país sabroso mañana la historia es otra comer limpio por cinco días daddy you are the best he's the best yeah the best you are the best la canción que vamos a ir al concierto a ver you are the best best thing the best thing the best thing no de verdad chicas así como han visto el video que el país se rompe y toda la cosa esto está sabroso amigo no necesito lucir hermoso para ser rico por dentro no Conrad si de verdad chicas chiquita no ok amiguitos nos vamos chao yo temeré yo temeré